Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a no viajar a España ante la situación de contagios que vive el país en el marco de la pandemia de coronavirus. Los centros para el control y prevención de enfermedades han incluido a España en el nivel 4 al considerar que existe un nivel muy alto de COVID-19. Asimismo, se ha hecho un llamamiento a que los viajeros que acudan a la península sigan las recomendaciones habituales, como el uso de mascarilla o el distanciamiento entre personas. Así, España se une a partir de este lunes al nivel 4 junto a otros territorios europeos, como Gibraltar, Finlandia, Mónaco o San Marino. Antes que estos ya habían recomendado no viajar a más de una treintena de países entre los que se encuentran las naciones vecinas, Francia, Portugal y Andorra, así como Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia o Dinamarca, entre otros. Además, el gobierno de Marruecos ha anunciado que las autoridades españolas no estarían controlando de forma adecuada y estricta ni el estado de salud de los pasajeros ni el pasaporte de vacunación durante el proceso de embarque. Según un comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social marroquí, España supone una amenaza para la población marroquí debido a la ausencia de cumplimiento de los protocolos sanitarios contra la COVID-19 y ha confirmado que no va a reanudar los vuelos hacia España. Marruecos afirma que ha detectado al menos 19 positivos de coronavirus procedentes de España a través de vuelos privados, ya sea a su llegada o durante el tránsito. Este anuncio se ha hecho tras anunciar que Portugal en vez de España servirá como punto de partida para repatriar a los marroquíes varados en Europa en el contexto de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.